Hola patitas clover, bienvenido a un nuevo video. Todavía quedan personas que hacen cosas con propósito, por eso hoy te vamos a contar la historia de un joven brasileño que cambió su vida con un método de negocio en beneficio del planeta y los animales. Si quieres saber de qué se trata, sigue viendo este video. Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Según estadística, más de mil millones de neumáticos automotrices son echados a la basura mundialmente, generando una enorme cantidad de desecho no biodegradable que afecta a nuestro planeta para siempre. Sin embargo, un joven artesano de 22 años de la zona paraíba en Brasil se propuso valorar como tesoro todo lo que muchos otros consideran basura. Amarildo Silva, quien trabaja como cajero en una tienda, se dedica en sus tiempos libres a reciclar llantas viejas para convertirlas en hermosas y cómodas camitas para perros y gatos. ¿No te parece original? Danos tu impresión en la sección de comentarios. Al día de hoy ha vendido más de 500 unidades, además de recibir pedidos de Europa, Asia y otros países de América, aunque por ahora no tiene una estructura comercial que le permita vender fuera de Paraíba. Esta pasión por la artesanía le ha permitido a Silva fabricar no solamente camitas para mascotas, sino también aprovechar recursos reciclables para hacer bocanadas ecológicas, basureros, cubos con el tema de la sostenibilidad, entre otros objetos. Genial, ¿cierto? Así como el contenido que tenemos para ti. Suscríbete a nuestro canal y antes de irte, deja un like en este video. La idea del joven Amarildo surgió como una estrategia para generar ingresos extra de su trabajo habitual, además utilizando materiales de bajo costo que él convierte en una gran variedad de productos amigables con el medio ambiente. Creemos con ciencia todos juntos, debemos hacernos cargo de la basura que generamos. Si te gustó este video, te invitamos a que lo compartas con todos tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Gracias!